hola a todos bienvenidos nuevamente a cultura y yo soy fernan y yo soy diany y que vamos a hacer hoy pues vamos a hablar de la película bohemian rhapsody bohemian rhapsody es la nueva película que es un biopic verdad de la banda queen una banda bien famosa y especialmente su vocalista freddie mercury que es una persona bien controversial y bien una persona bien una de las mejores voces en el ámbito de todos realmente diría pero especialmente en el rock clásico otra cosa tremendo 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 artista esta película llevaba muchos años en development había pasado por varias controversias originalmente la iba a protagonizar el sasher abaron cohen que era el que hacía devora este y él creo que le va a dirigir también si no me equivoco terminó hubo controversia con los miembros de la banda porque ellos querían un poquito más de input y al fin al cabo terminó saliéndose y la película la protagoniza ram y malek que lo conocemos por la serie mister robot que es muy buena de la recomiendo si la pueden ver y me parece creo que podemos empezar por ahí este porque obviamente cuando todas las de queen tienes que hablar de freddie mercury y es la figura principal y es de quien se basa la película más realmente y el papel de ram y malek que te pareció me parece espectacular de verdad que yo vi los cortos y estaba bien pompeada verdad el hype estaba bien 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 elevado mis expectativas eran súper súper elevadas porque me encanta la banda primero que todo y pues esperaba pues que era lo que me va a dar la película y realmente a mí en mi opinión me llevó más allá bueno su físico cambió completamente y era freddie para exacto la la se puede resumir en estas palabras ram y malek es freddie mercury punto brutal este los manerismo la forma de hablar el look el cuerpo hasta se parecía y todos los movimientos tú lo ves físico de hecho cuando salió la primera foto que sacaron de él que sale como que en live y esa fue la primera foto que sacaron de él en el vestuario y nada más con eso yo dije obviate este tipo se la va a comer actual y hoy mismo estaba viendo una una foto en instagram y la foto que usaron se nota que lo estudió que 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 tuvo su su hasta la boca obviamente le ponen los dientes porque el médico tenía de verdad en los dientes para obtener el bike y obviamente pues le ponen los efectivos animales pero no se siente como que se nota así bien exagerado que tiene los dientes de embustes ni nada parece que es el punto el que conoce al actor pues sabe que no son sus dientes pero el que no lo conoce o no lo ha visto nunca está muy bien piensa que sí que son de él y me parece que la actuación de ram y malek como freddie mercury carga la película como debió haber sido porque la película obviamente se basa en la vida de freddie mercury que era la figura controversial en la en la banda era el el frontman el rockstar tú sabes el que vivía esa vida de sex drugs and rock and roll eso era freddie mercury y si la actuación de él no funcionaba la película no iba a funcionar tenían que tenerle el actor correcto y creo que en mi opinión pues lo consiguieron la película fue dirigida por brand singer que lo conocemos por las películas de x-men el director famoso que ha dirigido varias películas muy buenas una figura también un poco controversial este y de hecho fue despedido a mitad de esta película de la afirmación y fue reemplazado por otro director que se llama dexter fletcher que es un director básicamente novato tiene muy pocas muy pocas películas que ha dirigido y se ha destacado más como actor y casualmente esto es un dato curioso él está dirigiendo ahora la película de basada en la vida de elton john que es otro cantante famosísimo british gay este eso va a ser bien bien curioso ver cómo queda esa película y compara con bohemian rhapsody obviamente no sabemos qué partes de bohemian rhapsody las hizo él y qué parte fue de brian singer pero me parece que no se nota simples el que no sabe que hubo esta trama atrás las cámaras cuando vea la película bohemian rhapsody no vas a notar que tiene dos directores yo personalmente no lo sabía así que no 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 afecta a la película él hizo un buen trabajo de tomarlo donde hasta donde llegó brian singer y continuarla y no 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 le quita nada volviendo a las actuaciones verdad ya hablamos un poquito de rami mal es que me pareció que fue espectacular qué te pareció el resto del cast la la banda el supporting cast me gustó mucho el look a like de los de los actores con el casting visual con los verdaderos músicos con los miembros de la banda correcto el caso de brian may es el mismo él se llama se llama william lee el pelito pero hasta menos los movimientos que estudiaron demasiado estudiaron bien de verdad que así se parecía mucho el que hacía de john decon también que el actor se llama lo tengo aquí se llama joseph macello se parecía mucho a john decon también en menos que se parecía el de roger taylor que el baterista rubito no tener esa la cara no se parece tanto porque es que lo pusieron bien lindo y los vestuarios porque tiene mucho feeling de la escenografía todo estaba bien escogido los los props todo lo que estaba alrededor te daba el feeling de la época estaba en los 70 todo todo bien brutal sobre el casting de la banda para mí me pareció muy bueno ellos aparecían que estaban tocando de verdad la muchacha que hacía de mary ella se llama lucy boynton como susongas a ella no sé si es que no sé si es porque como ya uno lo poco que uno conoce de la vida de ellos como que lo encontré la química de ellos dos a mí me gustó a bueno pero eso es freddie mercury y mary en la pantalla si yo los vi como que si me lo creí se lo compré la relación entre ellos pero yo lo encontré es como como que pues había que poner a mary porque ella es un punto importante claro super importantísimo y había que ponerla y le dieron como que estos cantitos no sé porque pasan muchas más cosas que lo que pasa con esta película y es una de las cosas que yo quizás no me gustó tanto es que estamos hablando de 20 25 años que tienen que cumplir en dos horas y no hay tiempo entonces al principio yo la sentí que iba como que muy a las millas y hubo cosas que me hubiese gustado ver del 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 principio de la banda del génesis de la banda que quizás no vi pero pero que se sintió un poquito apresurado pero lo entiendo porque lo hicieron porque la el el mid and bones de la película y de la trama y de lo que la gente quiere ver que es la controversia de freddie mercury y su vida eso empezó más bien a finales de los 70 y principios de los 80 que es donde donde tiene la película más 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 carne y a eso pues funcionó pero pero sí un poquito apresurado mi percepción persona que no conozca queen siempre hay una canción que te vas a saber y vas a cantarla y te vas a quedar en el borde de la silla porque verdaderamente pasan muchas cosas que las recreaciones de los conciertos muchas cosas de los vídeos de ellos las imágenes de todo eso quedó súper fiel y parecía que ellos estaban tocando de verdad y quedó súper chévere eso a mí me gustó muchísimo especialmente en verdad la escena del show de ellos en live 8 que es un show clásico en la historia de queen donde ellos se robaron el show en ese evento que era súper grandísimo eso pasó históricamente esto es real y la forma en que la película lo recrea es otra cosa espectacular que te vas a sentir que estabas allí literal y el performance de ellos especialmente en animales que sabes es ahí si es 100% fiel a lo que fue el mecuri en live 8 y en los otros personas también este punto ver las high points para mí es de la película todo el footage de los conciertos como dijo ahorita la parte de la ebay está brutal y la actuación obviamente de remy marek se robó el show no hay más nada que buscar este que te pareció que fue lo más que te gustó a ti me impresionó mucho el live 8 el saber el verlo recreado plus lo que pasó en realidad que es lo primero que lo primero que va a hacer todo cuando salgas del cine es buscar en youtube que lo que la coreografía igual todos los pasos saber este brutal lo que te gustó lo menos que me gustó fue este el área en el tiempito este donde él se aleja esas escenas como no sé las encontré como que pues tuvieron que ponerlas ahí porque eso es parte de lo que sucedió y porque fue el que regresa eso ahí lo encontré blend como que no es importante y tiene escenas que el impacto dramático no estaba o lo sentiste forzado no sentí que tenían que ponerlo para justificar para crear un poquito de drama quizás correcto sí por lo de las drogas y todo eso a mí mis dos puntos tienen que ver con eso también tiene que ver con con este la primera cosa es que obviamente yo sé que la película todo el mundo quiere ver la historia de freddy pero yo soy fan de queen y yo quería ver un poquito más de brin and mey un poquito más de john deacon de rey él quería ver más de sus vidas y lo de la guitarra y él creó su propia guitarra y eso ni lo menciona pero él lo menciona pero yo quería verlo ahí o conocer un poquito de sus vidas sus esposas sus hijos lo que sea ver un poquito más allá y eso pues no lo tuvimos porque entendiblemente la película se enfoca en freddy mercury yo lo entiendo pero me hizo gustar un poquito 10 minutos más para un poquito más de la banda eso no fue lo único que no me gustó y lo otro que te puedo decir que es un nuevo point el papel en esta misma parte donde tú te dicen que freddy se separa la banda que eso pasó en la vida real también el papel de poor printer que era el manager personal de freddy mercury lo pintan muy villanesco en la película y se siente forzado porque se siente como que tenemos que tener un villano oye y este tipo poor printer él fue realmente el manager de freddy mercury personal su mayor personal por muchos años y yo dudo mucho que él haya sido esta influencia negativa y que freddy fuera la víctima no me hubiese gustado el diablito malo exacto me hubiese gustado ver quizás que que fuera más decisión que es que la culpa fuera más con freddy que con él porque obviamente él toma sus decisiones me entiendes y se vio como que lo estaban manipulando un poquito y no no sé lo sentí como que le hicieron pintar como un villano para tenerle el villano en la película eso pues pudo haberse mejor pero no no me afecta no afecta el outcome de la película y todo corre bien lo otro lo único otro que quizás me hubiese gustado ver un poquito más es y no quiero tratar de tirar spoilers pero hay una relación bien importante en la vida de freddy mercury que es con su pareja final james houghton que me hubiese estado más tiempo y aparte de eso pues en todo lo demás me gustó la música la relación con mary las escenas de ellos los gatos todo me gustó mucho no 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 estoy de acuerdo para nada en que es una película genérica un biopic genérico la banda queen es cosa aparte y exacto es queen está en su propia categoría y es la que creo que hace mucha justicia a a freddy a todos los integrantes de la música y todo así que mi opinión me gustó mucho que tú crees excelente me fascinó la película así que vayan a verla no tomen nuestras palabras chequeenla este y si eres fan de queen de te garantizo que te la vas a disfrutar especialmente esas escenas de live y si no eres fan de queen no conocerte la banda quizás si la vas a ver vas a salir con ganas de escuchar un poquito de queen y definitivamente vas a ir a buscar el concepto de live y el real de queen en youtube para que lo puedas ver así que nada recuerden comentar abajo si están de acuerdo con nosotros sobre este review de bohemian rhapsody déjenos tu comentario abajo en los comentarios y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en facebook twitter en instagram cultura ypr.com para que te manden al día con todas las cosas de nuestra cultura aquí así que esta ha sido nuestra reseña de la película bohemian rhapsody yo soy fernan yo soy diany nos vemos en la próxima en la próxima